Pobre Jiménez, pues ya listo, quizás es una de las peleas más difíciles de tu carrera, el gallito Orocuta. ¿Das ventaja de peso? ¿Estás dando ventajas a tu rival en estos momentos para volver a colocarte en el primer plano mundial? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que va a ser una pelea muy interesante, muy llena de intercambios de golpes. Entonces, esperemos que así sea, vamos a dar todo arriba del cuadrilátero y pues echarle toda la fibra, todos los kilos. Oye, desde luego ya noqueaste el peso, ya estás en peso, luego se te ve. Va a ser una pelea de choque totalmente con el gallito Orocuta. Pues esperemos que así sea, porque yo vengo para brindarme a toda mi gente de aquí de Catepec. Yo estoy muy agradecido con mis promotores por tomarme en cuenta para esta función, ya que es aquí en mi municipio de Catepec, de Morelos, donde yo vivo. Yo soy de aquí muy cerquita, en un cerro que se llama Cerro Laboratorio. Ahí todo el mundo tiene su casa, ahí la tienen y su gimnasio también, claro. Entonces yo me siento muy contento, muy motivado y muy fuerte para esta pelea, la verdad. Siento que ha sido una de mis mejores preparaciones debido a que la he tomado con seriedad, con madurez y me he enfocado en lo que debe de ser, que es concentrarme, la concentración para la pelea. Vengo muy bien, vengo muy motivado. Toño Jiménez, sabemos que eres un manager muy exigente o no atiendes a nadie. En estos momentos, ¿qué te llevó a atender al Power Jiménez? Ya habíamos trabajado con él cuando peleó con el hermano Dery Morales. Trabajamos bien en la esquina, pero ahorita en esta preparación la coordinamos con su papá Andrés para que saliera una pelea. Yo siento que esta pelea va a ser muy importante para el Power y es punta de lanza para que retome su carrera. Bueno, Andrés, ¿un momento crucial para la carrera del Power? Claro que sí, es un momento súper importante, es un momento clave en la carrera de mi hijo. Él tiene 25 años, tiene más de 30 peleas profesionales. Pero antes que nada, quiero hacer un pequeño paréntesis y agradecerles a nuestro patrocinador Master Electrone, que nos está apoyando porque tú lo sabes bien que si no hay patrocinio, si no hay apoyos económicos es el boxeador. Ahorita nos hemos enfrentado a dos muchachos que son becados de Rintelmex. Hemos buscado ese apoyo para Power, pero hasta ahorita no se nos ha concedido, más él les ha ganado. Y en esta ocasión vamos a ofienciar este gallito locuta. Que esperemos que no salga a correr ni a usar todo el Rintelmex, sino que venga a pelear, a fajarse, porque hemos visto últimamente que los que le ponen a Power nada más se dedican a correr. David, Master ya apoyando de Gemma a Power Jiménez. ¿Cuál es mi idea hasta dónde llegarlo, llevarlo hasta campeón mundial? Hola, buenas tardes. Master es una empresa mexicana que tiene 30 años en medio y estamos muy interesados en promover el valor y el deporte en México. Nosotros somos muy creyentes en la talentud, estamos muy interesados en el apoyo del talento mexicano. Prácticamente es el compromiso que está adquiriendo más será llevar este boxeador de calidad y que nos dé dividendos a los diferentes empresas que conforman al grupo Master. Coméntanos tu punta de vista sobre Power Jiménez. Bueno, sé que es un cuate con una pegada muy fuerte, que le gusta fajarse, por eso estamos con él. Oye, para Edgar Power Jiménez, ¿qué es lo que veremos diferente en esta pelea a tus otros combates que has tenido? ¿Cambiarás tu estrategia? ¿Cambiarás la forma de boxear? ¿Qué va a mostrar Edgar Power Jiménez a la gente de Catepec? Pues, una mayor resistencia, mayor madurez físicamente y mentalmente. Vengo preparado al 100%, como lo repito, y vamos a trabajar con más velocidad, más técnica. Hemos trabajado muy bien para esta pelea. Entonces yo creo que van a ver un Power totalmente diferente. A lo mejor y un poco en el mismo estilo de bajarse y la misma pegada. Pero la diferencia es la técnica. Hemos estado corrigiendo la técnica aquí con los que se acaban de integrar en nuestro grupo de trabajo. Hemos trabajado mucho la guardia y todo, nuestra parada de combate. Entonces va a ser una pelea muy buena, con nuevos resultados que los hemos estado trabajando en el gimnasio. ¿La pelea se acaba por la vía rápida o se va la decisión? Pues esperemos en Dios ganar por la vía rápida, esperemos noquear. Ya si no, pues vamos a ir ganando otras tres rounds. Pero nosotros venimos preparados para ganar, para noquear. Ya sea noquear o trabajar 12, 10, 15 rounds. Tenemos la condición excelente. También quiero aprovechar para hacer un agradecimiento a mi presidente municipal de aquí de Catepec, Indalesio Ríos Velázquez, que nos ha apoyado mucho aquí en Catepec para este deporte, para este sueño que tengo que ser campeón mundial. Él me ha estado apoyando, estoy muy agradecido con él. También con mis amigos de las clínicas Nueva Vida. Un agradecimiento para los de la clínica Nueva Vida, para todos, para los de Westlake, de allá de Cancún. Un saludo para todos ellos y muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado en esta preparación. Van a ver un power totalmente diferente y ya saben, no se lo pueden perder, todo de Catepec. Venga, espero contar con todo su apoyo de todos ustedes de aquí de Catepec. Yo soy de aquí de Cerro Laboratorio. Espero contar con el apoyo de todos mis amigos de Jardines, de Morelos, de Cerro Laboratorio, de Ojo de Agua, de todo de Catepec. Hay que reunirnos y vamos a demostrar que Catepec tiene fuerza y tiene motivos para salir adelante. La victoria se queda aquí en Catepec. La victoria se queda aquí en Catepec. Gracias por todo el apoyo de mis patrocinios. Vamos a echarle ganas. Gracias a mis amigos de Boxeo de Knockout que siempre me han estado haciendo mis entrevistas. Muchas gracias, no se las pierdan. Son las mejores entrevistas. Y vamos a echarle. Bueno, el último punto que me gustaría todos invitarlos para que este Día del Pesaje, que sea un pesaje de ayuda. Estamos convocando para que todos los que asistan mañana a la ceremonia de pesaje, traigan algún donativo en especie. Una lata de atubo, un mayonesa, lo que quieran para los damnificados de ahí de Oaxaca y de la Ciudad de México. Vamos también a colaborar. También el Club Power va a ser también un donativo y los esperamos mañana para que apoyen a nuestros amigos damnificados. Que Dios los bendiga. ¿Y clase? Muy amable, muchas gracias por sus palabras para Boxeo de Knockout y Informa a todo el equipo. Recuerden, Boxeo de Knockout y Informa siempre al frente. En los ángulos, Master Electronics. Gracias.